Bueno, hoy traigo algo diferente al canal, un video un poco, un video random de la legión extranjera francesa, para reaccionar, así que bueno, acompáñenme. Esto suele pasar en la piscina, ¿qué pasa? Que ahí el legionario le está diciendo que, o sea, que la piscina está profunda, y el superior le empieza a decirle, no, no está profundo, solamente son 3,60 metros de profundidad, no sé si se entiendieron. Y eso también suele pasar mucho, en los E4, que es cuando se practica defensa personal, siempre hay uno con la nariz partida, o algo siempre pasa. Y eso es muy bien. Eso lo han escuchado mucho, que es como que eres una, eso que uno va al baño y bota, eso. Eso lo han escuchado mucho, que es la TNU LACHETE. Bueno, aquí lo están regañando, porque bueno, lo pusieron a hacer pomp, pompas flexiones, y le dijeron, le pregunto, ¿qué edad tienes? Y aquí el chico le repondió 22. Bueno, y lo están regañando, porque él no hacía ni 20 flexiones. No, y si no hace 20, yo no sé cómo va a ser cuando llega al regimiento, que lo fue. No, no, no. No, 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 no. Se queda dormido y no tiene ni un minuto en el bus. El próximo kiddo, que va a desbarquer, que va a marchar con el Caporachev. Bueno, aquí vamos a... Está diciendo que el próximo que se quede dormido se va a bajar y va a hacer la marcha con el Caporachev hasta donde vayan a ir. Eso es normal, es que eso suele pasar mucho. No sé, medio se acuerda y ya se sienten en el bus y ya... Está en el momento de descanso. El Adorno marcha. ¡Lévé! ¡Lévé! ¡Lévé, tú! ¡Lévé, tú! ¡Lévé, tú! ¡Hand de droit! ¡Hand de droit! A partir de ahora, los candidatos no porten que de los reglamentos reglamentarios, todos identicos y, sobre todo, propios. Esto es en blu, cuando te empiezan el equipamiento en blu. La cuestión, c'est pas fácil, c'est pas l'armée, c'est la legión. Y ya plus de droit de l'homme, c'est dévoire de l'homme. Bon, pas très bien, mais bien. Bon, pas bien, mais c'est pas mal. Si c'est pas... Très bien. Si c'est pas bien, si c'est pas mal, c'est quoi? No, 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 no. ¡No, no, no, no! Ah, y te voy a recordar mucho la introducción. ¡No, no, no! ¿Tú te fais quoi de...? ¿Vos habéis des montées de adrenalina o sea ver? Bien sûr que ça monte de adrenalina. ¿Eh? Bien sûr que ça monte de adrenalina. Pour todo el mundo. ¿Por qué? Eh, como se ricoche a coté de las oreilles, adrenalina, el monte. Ils le tiran dessus, on le tiran dessus, c'est tout. T'as perdu 10 secondes. 10 secondes t'as perdu parce que je te demandais que tu vas confirma si es un numéro 1. Numéro, numéro, tu ne réponds pas. T'as pas envie de me répondre? Aquí, bueno, elle est là, o sea, llamando à l'autre. Non sais si era caporal. No, l'autre n'a répondu. Je lui dis, bueno, la pelea. ¡Vale, Héctor! Tu veux me souffrir? ¡A TOAAN! Oui, Héctor! Tu veux me souffrir, je le dis. Héctor, tu vas me souffrir, on est bien d'accord. Tu vas a sufrir, estamos d'accord. Les romans construyeront comme ça, un pont de gare qui ramène... Y esto, comme que es la marcha... de régimen, la regimentaria, ou la... que est violante. Je me rappelle d'avoir ido aquí, à esto que es Nîmes. Delo, ver la Nîmes, compris? Ah, Delo, trrr, agua là-bas. Compris? Allez, c'est parti. C'est parti, es... Vamos. Delo, es agua. C'est parti, c'est pas la fête du slip, c'est pas le camp de vacances. Vous êtes ici de 2 à 10 jours, enfermé. Pas de coup de téléphone, pas de sortie en ville. Ne надо со мной разговаривать, d'accord? Esto es en blue, esto no pueden ver tan bien, se guir, se te ponen a hacer flexiones. Tienes que comprender que a veces le van a... van a jugar con ustedes al principio, para meterles miedo. Tienen que entender eso. Yo vi mucho... Bueno, a veces yo mismo pasé por eso, más ustedes, porque... se tratan de... se tratan de esa manera, pero es un juego psicológico. C'est bon. J'ai des bagages de cabine. J'ai des bagages de cabine. Six kilos dedans. L'ingénieur, avez, on va 105 en stylo, 100 GPS, 100 gants michiers, etc. Cortex, votre boucan de cul pour aller sur l'avion, et c'est tout. Que ça reste un souvenir, hein? Il doit avoir de la douleur, et un bon paysage. Aquí estoy diciendo que bueno, durante la marcha va tener dos cosas muy lindas. El dolor de la marcha y un bonito paisaje. Aquí estoy diciendo que bueno, mientras que sea el capo de la chef ahí, yo quiero que en los regimientos hay gente que no se fúe de la región, que es como que le valga un culo de la región. Y no respeten la Francia. Y no respeto, un poco de la fuerza, 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 un poco de la fatiga y la transpiración. Y bueno, como vieron, un poco de la región, un poco fuera de lo habitual. Lo que siempre les traigo aquí en el canal, tienen que para que vean algunas cosas, es interesante, vemos aquí en los comentarios si es que hay. Se para armar, es la región. Y si se para droga del hombre, se debe guardar el hombre. No es la armada, es la legión. Aquí, no hay derecho del hombre, es el deber del hombre. Legionero no es estúpido, legionero no es inteligente, bueno, estos son algunos casos. Les capores rusos se están leyendo. Les capores rusos es una leyenda. O sea, yo me río, ¿sabes? Ustedes van a decir, no se ríen, pero es que, como ustedes vieron su experiencia, también se van a reír. A veces que se van a reír. Para no llorar. Aquí hay otra parte, quizás la hagan después. Pero bueno, esa es la ventaja, ¿no? Ver las cosas, ver diferentes cosas de la legión. A ver si ustedes ven que es lo que se van a ver allá. Pero esa es la forma en que hablan allá, los regaños. Este, por ejemplo, ese discurso se lo dan cuando ya... Tienen su entrenamiento. Igual regresan a baño. Ahí tienen una ceremonia, aquí en el museo de la legión. Antes de irse a su regimiento de combate. Este podemos ver que es un Lium, no. No me equivoco. Y bueno, muchachos. Vamos a dar por aquí este video. Espero que les haya parecido interesante. Viéndome a mí, ríándome, porque eso fue todo el video. Y viendo las cosas que pasan dentro de la legión. Videos así random. Y nada. Nos vemos en una próxima ocasión. No.